bienvenidos a un nuevo vídeo me vine aquí a caminar un poco por la ciudad pero por lo que veo no estoy teniendo suerte últimamente para quien acompaña la serie sabe que el último vídeo vinimos adelante una carga haciendo un flete para david y bueno viene hasta aquí y bueno voy a chequear a ver si veo algo algo abierto no hay nada abierto ni los correos nada nada entonces bueno dije mientras que esperaba la carga voy a ver si puedo comprar algo no me está haciendo nada así que vamos a ver aquí para cruzar el 103 está cargado así que ya podemos salir tranquilamente de viaje estamos una carga son 26 toneladas está bien cargado está lindo está buena la carga bien está bien repartida entonces creo que si llegamos a encontrar una balanza no vamos a tener problema ninguno nos van a pagar ahora les voy a contar nos van a pagar algo de mil doscientos cincuenta reales por un flete son de 136 kilómetros ya les voy a mostrar un poquito el viaje y observan que hay fuzca fuzca y fuzca fuzca granero qué lindo que quedaría me gusta ella está haciendo de tres ya saben sólo en un brillo y esa carga de mármol que es súper 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 diferente pocas veces una carga así y no recuerdo si he visto en algún graneras y tres ejes creo que en los dos ejes sí pero creo que nunca tuve la chance de andar con una una carga así así que bueno sólo como están un brillo me dediqué a pasar un poco de un trapo es un poco pretiño ya saben que hay que andar con estilo así que bueno si el 113 ya lo vieron en el capítulo anterior si nadie es así estás viendo justo este capítulo llegaste al canal por este capítulo te doy la bienvenida bichate los otros capítulos que estuve haciendo y vas a entender un poquito de cómo va la serie así que bueno vamos a entrar el 113 vamos a encender la nave vamos a dejar que caliente un poco hacer un poco de aire ya vamos a aprender aquí la luz de los baberos hoy nos saca de este lado esto tan espectacular es no sé por qué no entiendo por qué pendiente para brisas ahí calma bueno vamos metiendo marcha que ahora está pesado el negocio vamos a ver si a déjenme que le mostrar antes de irnos le va a mostrar la ruta que vamos a hacer la ruta de hoy es de paraíso tocantins que fue donde hemos quedado con destino o para destino palmas como sea la empresa top no sé qué más es que dice no nos alcanza a ver bien son 137 kilómetros ahora sí vamos metiendo marcha y nos vamos yo quiero creer que 113 va a caminar lo mismo sin problema observan la vuelta que tenemos que dar no viene nada lo que venía a lo lejos así que seguimos mucha vuelta por andar acá allá a lo lejos en unas jaulas de ganado resuelven aquí hay todo tipo de camión y fusca abundante fusca acá es el movimiento bien aquí él y si tendremos audio whatsapp ya sonando algún flote que otro puede estar saliendo y aprovechando todo para los que venían preguntando por el fusca ya tuve noticias está casi pronto de seguro ya correr esta semana la otra ya va a estar saliendo ya estar trabajando donde estar presentando todas las modificaciones que fueron que mandé en realidad hacer y ya vayan pensando que estoy pensando ya en otro camión es no sé qué pero dejen sus sugerencias a ver de qué camión puedo llegar a traer y bueno vemos a ver el presupuesto que cuento vamos a encontrar recuerden que hay que comprar caminos remolques porque llegado el momento yo coloco un empleado que me genere dinero y obviamente bueno ya compro una trenada que tenía ganas un 15-19 en un 15-19 en un fiat 6-19 también que otra cosa podría ser un 113 pero capaz que vamos subiendo despacito capaz un 15-19 puede ser que si encuentro algo que esté en condiciones medianamente buenas no pido una joya pido algo que bueno ya saben que esté con poca cosa para hacer o por lo menos el motor esté excelente luego el resto es motivo de ir haciendo un poco de chapa eso y ver a ver que podemos conseguir si va el momento bueno les voy a pedir más sugerencias obviamente a ver sobre camión y que remolque puede llevar quien sabe puedo llegar a comprar un chasis acoplado también hay que ver como van los presupuestos vieron que vienes hinchando precioso este 113 si me vuelven a ofrecer flete yo estoy dispuesto a lo hago gratis se habrá asustado el que venía de frente yo creo que sigue vamos un 100 redondito dentro de las vueltas de monos en 1400 1300 y poco esto está un espectáculo muerto si lo redondo redondo por eso quiero un 113 necesito así esté totalmente original y como digo estando bien de motor el resto es una pasada dejar gps porque yo no tengo creo que era todo derecho para llegar a la ciudad ya salimos acá ahora esto agarra velocidad y yo lo paso por arriba que está frente vayan abriendo paso que ven un 113 con razón decía 60 ¡Gracias! 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 Esto de... Tirar cambios... Con ese ronco... Esto es un placer, es un placer total Nos van quedando 39 kilómetros para nuestro destino... 38 en este momento Vieron que los viajes... Los estoy haciendo... Medianamente... Manteniéndome al margen de minutos Intentando... Bueno, en realidad estoy intentando grabar... Los viajes y bueno, para ustedes Esas son las pequeñas... Algunas pequeñas ediciones... Y eso... Ya saben... Para que no se entornen aburridos... Opa... Ciudad descubierta... Puerto Nacional... Nunca anduve por acá... ¿Pasaste? No sé cómo venía... Excelente... El puente que se ven ahí... El puente que se ven ahí... Eh... Vamos a colocar la cámara... No tire basura... Al río... Es buena esa... Muy buen cartel... Ah... Salve en este fondo... Creo que es... Que imagen... Vieron que está... Espectacular... Toda esta zona nueva del mapa... Nada para decir... Eh... Bastante cámaras... Nos pidieron bastante cámaras... Pero... Mientras que no llegue multa... Está todo ok... Está todo folla... Vamos a continuar acelerando... Para llegar al destino... Cobrar nuestra plata... Ay... Dios... O sea... Ya me falta bastante dinero igual... Para poder... Pagarla... Pagarlo el FUCA... Bueno... Ciudad descubierta... Palmas... Sea bienvenido a Palmas... Vamos a colocar GPS... Porque no me acuerdo bien... Cuál era la entrada... Entonces tenemos que hablar... Aquí a mano derecha... Bueno... Una rarita... Ya de... Cambio... Ya era normal... El Andrés... No era normal... Que no lo haya hecho... Bueno... Nuevo... Contrisionero de Scania... Y vieron que este mapa... Viste... Bueno... Ya saben... Acá está basado en el tema de lo que es el grano... Eh... Madera... Eh... Lo que es... El ganado... Ahí... Bastante... Miren para donde era... Acá... Para el super este... Lo que tengo que hacer es pegar la vuelta... Está la rotonda allí... Está todo joya... Ahora en otro lugar de descargar Ah, no dije nada, está ahí, está ahí, está ahí Tenemos que seguir obligados a ver que no venga nada Bueno, ya el Ibeco vio, entendió lo que estábamos haciendo No, ya el Ibeco vio Pronto Freno de mano Vamos a apagar la nave La verdad que un espectáculo de camión Bueno, un contrato más finalizado La verdad que yo todo como tenía que dar Así que nada para decir Voy a entregar la carga, cobrar el dinero Sería juntando para el Fusca Y bueno, voy cerrando más un capítulo por acá Les mando un saludo Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!